Bien, bien, el norte está con él, el bote está con él, el plaga está con él, el feliz está con él, el ron está con él, el manado está con él, el palito de agua está con él. Bien, bien, el norte está con él, el bote está con él, el plaga 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 La Nicaragua está con él